Cuaderno de Economía llega gracias a Yachai. Crea tu tienda online hoy mismo en yachai.na Hola, ya se moderó el tipo de cambio, la convergencia del cruce del par sol versus dólares ya respira o se mueve en un mejor entorno. Un mejor entorno en función de expectativas regionales alrededor de la política. Una variable que ya se había contemplado hace ocho o quizás diez días, ¿no es cierto? Queda a observar de momento, porque claro, la pregunta es ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué onda? ¿Qué podemos esperar en cortísimo plazo? Bien, queda a observar, decíamos, la trayectoria en función a la economía real, que es la economía que nos da chamba, es la economía que consume, es la economía que estimula la demanda agregada. También queda por confirmar la consolidación fiscal para poder o poder acceder a mayores maniobras de gasto y evidentemente prolongar la estabilidad monetaria a través de un banco central que ya está o viene siendo operado extendiendo su jefatura, don Julio Belarde, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles van a ser las claves locales dentro de la agenda? No solamente económica, sino política, que hay que tener en cuenta de cara a los siguientes seis meses o de cara al semestre móvil octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, ¿verdad? A ver, moderación política, moderación apartando radicalismos, no solamente de izquierda, sino de derecha, serán claves para los próximos, lo dicho, seis meses dentro de la horquilla local, dentro del panorama local, ¿verdad? Hay que desmantelar maniobras de personajes alrededor de un partido político que ya le prestó el vientre de cara a unas elecciones, pero ya las elecciones pasaron, carambas, ya las elecciones son historia pasada. Hay que desmantelar más bien aquellos personajes que no suman nada, aquellos personajes que ni siquiera son funcionarios públicos. Hay que apartarlos. Esa es una decisión política que corresponde a la cabeza del Ejecutivo. Ojo, señor presidente de la República, don Pedro Castillo, ¿verdad? No insistir con propuestas no innovadoras o que no son urgentes también serán claves. Todos queremos una segunda reforma agraria. Es muy bacán lo que está proponiendo, pero estas propuestas no tienen nada innovadoras porque hace cinco décadas que se vienen ejecutando a nivel de agro. Así que yo creo que la segunda reforma agraria no trae nada nuevo y, por lo tanto, no tiene que ser necesariamente incluida dentro de la agenda, ¿verdad? La Asamblea Constituyente, si bien es cierto, pues es un tema de debate, es un tema que genera, pues, discusión republicana, discusión democrática. No urge, pues urge más bien generar empleo, generar demanda y generar consumo, ¿verdad? Entonces hay que, de alguna manera, no insistir con esas propuestas. Hay que afinar todo esto de cara a la gran conclusión en función a las claves locales. Hay que afinar las señales modulando la voz y los gestos, ¿verdad? Y para ello creo que Mirta Vázquez como premier nos viene bien, nos viene muy bien. Y los nuevos cuadros ministeriales, quizás salvo uno, que hay que ajustarlo, ¿no? Son mejores que los anteriores donde había no uno, sino cuatro. Hay cuadros ministeriales que no sumaban nada, ¿verdad? El gasto público, de acuerdo con el INEI, está liderando en función a su informe de avance productivo, repetimos, desde el INEI. Bueno, el gasto público viene liderando, viene encabezando el crecimiento al mes de agosto. Es importante perpetuar esta actividad, esta dinámica alrededor del gasto público y extender ella a la actividad privada, sobre todo en el dos mil veintiuno, lo que resta de este año, y el dos mil veintidós, apoyar que Yabeco, que Yabeco ya está cerrando, ya está cerrando con un excelente e impecable avance sus operaciones. Mina Justa, Cerro Corona, Llana Cocha Sulfuros, van a significar grandes proyectos al veinte veintidós y al veinte veintitrés, sobre todo considerando que el Perú descansa un sesenta o explica en un sesenta por ciento sus exportaciones en en minería. La consolidación de la vacuna en su tercera dosis también va a ser un punto clave local, sobre todo una consolidación, una confirmación que va a venir acompañada de una aceleración del empleo, un empleo que todavía, ojito, no alcanza las cuotas prepandémicas, ¿verdad? Dinamizar servicios y comercio lo mismo. Eso, digamos, dentro de nuestros escenarios locales. ¿Cuáles son las claves globales? A ver, seguimiento de la política monetaria del sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos va a ser un punto crítico. ¿Qué onda con la FED? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Va a endurecer su política o va a continuar con una horquilla monetaria, digamos, con menos tensiones? China y Evergrande, este gigante inmobiliario, va a afectar el desempeño, va a provocar un enfriamiento de crecimiento chino. Bueno, hay que observar eso. El desempeño de la curva de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son activos, que son referentes para cualquier portafolio, también tienen que ser parte de la agenda de cualquier tesorero, ya sea de una empresa pequeñita o de una gran nacional, tesorero que se precie, ¿no? A ver, hay que también monitorear los cuellos de botella en función al comercio internacional, la inflación por costos, ojo petróleo, escasez de containers, riesgo energético a propósito del petróleo, hay que monitorear las existencias de cobre, de oro, retomar el crecimiento mundial y ver si es que se enfría o no se enfría. Hay que también, lo dicho, observar el inminente probable endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal y no solamente de este Banco Central de los Estados Unidos, sino pues del Banco Central Europeo, del Banco de China, del Banco de Tokio, en fin, hay que tomar en cuenta todas estas variables, lo dicho, no solamente son claves locales, sino claves globales que hay que tener en la agenda, no solamente económica, sino política. Thinking local, acting global, pensar localmente, pero actuando globalmente, será el mantra para los siguientes seis meses. Muchas gracias. Vaya, vaya, ¿qué tal entrevista tenemos hoy? Hoy nos visita el dueño de la primera web más hot de Latinoamérica, apasionante.peg. Registrar tu dominio es el primer gran paso. Cómpralo en yachai.lac y encarta tus sueños. Yachai.lac, tu tienda online hoy.